Y a ver si el coche les ha atropellado Está ahí detrás ¿Dónde, tío? Ahí, 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 ahí Ahí Pero me ha disparado otro Yo creo que está detrás, en la antena el otro A ver A ver ya, Rafa, ahora, ahora En la antena No sé, eh Estoy hablando Sí ¿Sí qué? Estaba en la antena, sí ¿Sí? Hombre, claro, está disparado de detrás Ah, sí, sí Ahora son otros No, no, está ahí en la antena Tío, no le veo Merd Merd Ahí, 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 a la izquierda Arriba de toda la izquierda Ahí, ahí Qué falso Pero si le he atropellado Por dios Este juego es una puta mierda Chaval Y luego a ti te atropello A un kilómetro por hora Y... Bueno, tío Es vergonzoso Ay, ay, ay Qué asco de juego Ay, ay, ay Qué asco de juego Your team is a limited Thank... Thanks God Creo que se tarda menos Cambiandote a copiloto Y disparando Creo que se tarda menos Porque es gente que sacas el arma Buah Sí, puede ser